Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar este hermoso angelito que se llama Ángel Nochebuena, vean qué lindo que está, vean las alas, y lo vamos a trabajar en lo que sería brocha seca y servilleta o decoupage, como a ustedes le gusten llamar, ¿ok? Como siempre les recuerdo, hola Ligia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Como siempre les recuerdo, siempre tenemos la rifita de las transmisiones, y el día de hoy tenemos dos regalitos para una ganadora, ¿ok? El día de hoy se nos va a ir un delantal de los que tanto nos han pedido, véanlo, por acá lo tengo, un delantal, es en tono gris, vean que la tela es bastante gruesita, y es bastante grande, ¿ok? Véanlo por acá, hola Crisia, ¿cómo estás? Hola Carla. Entonces hoy se nos va tanto el delantal como una africanita, ¿ok? Hoy se nos va para una sola ganadora, las dos cositas, ¿ok? Y esta africanita que está por acá. Hola, buenas tardes, hola Noemi. Hola Carmina, saluditos hasta México, bendiciones. Muchísimas gracias Maritza. Entonces, vamos a comenzar, les voy a ir platicando un poco de lo que yo le hice, fui aplicando algunos tonos de base. Primero vamos a trabajar lo que serían estos tonos de esta parte de arriba, porque la voy a anijar, la parte superior, y después voy a trabajar la parte inferior en servilleta, ¿ok? Yo tengo por acá, esta servilleta, que vean que son una pareja de angelitos, y por eso los tonos que escogimos para pintarlo a él, ¿ok? Entonces, estas servilletas, si ustedes gustan pintarlo, le pueden poner servilletas de nochebuena, muy bonita una servilleta como estas que vienen como con un nacimiento, les quedará muy hermoso. Entonces, es cosa de imaginación, y que puedan ver como qué le podemos poner, ¿verdad? Cuando son estas partes lijas, nos dan mucho para poder trabajarlo. Entonces, voy a seguir, voy a seguir, perdón. Hola, Flor. Hola, ¿cómo estás? Saluditos. Hola, Martita. Entonces, voy a comenzar, voy a poner aquí un poquito de agua, y les comento, yo a la parte del vestidito, del vestido, le puse un azul ultramarino, ¿ok? Este, una, un azul ultramarino, y, un momentito para que está listo, que tengo por acá seco. Ok, Adri, perfecto. Podemos pintar más adelante unos renitos, podemos pintarlos sin ningún problema, ¿ok? Hola, Andreina. Hola, Ana. Saluditos. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerle ahorita el color piel a lo que sería tanto el rostro como sus manitas, ¿ok? Hola, Marta. Hola, Teresa, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? ¿Ok? Voy a comenzar. Y, en este caso, estoy aplicando piel clara. Si ustedes gustan, le pueden poner tono piel o el mismo color crema, ¿ok? Pero yo le voy a poner piel clara, que me gusta, que vean que es bastante blanquito, y no es un color tan fuerte. Entonces, nos ayuda a suavizar sus facciones. Hola, Marlene. Hola, Nilce. Muchísimas gracias, Flor. Saluditos hasta México. Bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿ok? Voy a tener mucho cuidado de ingresar muy bien a todo lo que sería la boquita, los ojitos, para que me queden bien, bien cubiertos, ¿ok? Hola, Lee, ¿cómo estás? Un besito. Voy a escoger un pincelito más pequeño para pintarle las manitas. Te de bien, gracias a Dios. Trabajando gracias al Señor. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ok? ¿Ves? Ya tienes cómo pintar el angelito. Entonces, si ustedes gustan, recordemos, voy a combinar mi color de la base. Bueno, yo en este caso estoy combinando mi color con el tono de la servilleta, ¿ok? Para que no sean tantísimos los colores y no se me vaya a ver como muy payaseado con demasiados tonos, porque las alas, al ser como de una pastora, de una noche buena, van en verde y esto que yo tiene por acá parece madera, ¿ok? Entonces, como lleva bastantes tonos, voy a trabajar en bastante similitud con mis tonos que voy a trabajar en mi parte inferior. ¡Ay, Maritza! Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a ver, ok, les recuerdo cualquier cosita. Entonces, yo trabajé en la parte superior el color ultramarino, que es un azulito como ustedes pueden ver, bien, bien oscurito, y en las alas puse un verde oscuro, todas estas partecitas, y en la parte de que parece como de maderita, lo trabajé en, en este, en un ébano, ¿ok? Porque lo quiero ver, lo quiero trabajar como si fuera madera. Ok, voy a tratar de no pasarme, porque ya pasé por acá en mi corona. También puse el verde oscuro. Y entonces voy a tratar de no tener que estar retocando. Vean que el color de piel es bastante clarito, ¿ok? ¡Hola, Manny! ¿Cómo estás? Saludos, ¿ok? Yo, en la parte inferior, le puse una base, esta de acá, tiene una base hueso, ¿ok? ¿Ok? Tiene una base hueso. Porque ahorita le voy a aplicar un gouache en un color celeste, para que se me asemeje a el fondo de mi, de mi, tigri, 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 de mi servilleta. Ye, ye, te cuento el grupo que fue más que fue. ¡Ay, Lee! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, qué bueno que te haya servido. De eso se trata, que se puedan compartir tips y todo entre ustedes. Entonces, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, voy a ir poniendo todas mis bases primero, ¿ok? Tengo por acá un color canela. Eso, Martita, esa es la fe. Sandra, ¿cómo de qué tamanito lo necesitarías? El angelito, ¿qué tan grande lo necesitas? Perdón. Claro que sí, Evelyn, mi número es el 86657934. Eh, Berta, bueno, ya pintamos el que viene en el Santa. El que viene en el Santa ya lo pintamos. Pintamos el que tiene una coronita. Y más adelante vamos a pintar el grandecito, ¿ok? Aquí no se ve, pero estoy aplicando exactamente lo mismo. Vean, estoy aplicando mi, mi tono cocoa para el cabello. No, Emi, perdón. Vieras que me mandaron bastantes, bastantes números. Recuerda, si cualquier cosa, si puedes, me mandas ahí otro mensajito. Y yo ahí con muchísimo gusto te agrego. No, Emi dice, pero sí, vamos a pintar unas dos piecitas por ahí por semana de Navidad. ¿Ok? Como el día viernes pintamos la fricanita y así las vamos a ir turnando. Ay, Edith, muchísimas gracias. Saluditos hasta puntarenas. Ok, perdón acá, pero si no, no se ve esta parte de acá alrededor de la carita. Entonces necesito tener bastante cuidado. Ok. Ahora sí, voy a hacer el pelito de este otro lado. Al pelo le estoy poniendo color cocoa. Ok. Recuerden, recuerden compartir. Recuerden que el día de hoy tenemos la rifa del delantal y de una africanita. Se van para la misma personita. Ok. Estoy aplicando aquí con el cuidado porque hay que estarse metiendo por pedacitos de las alas y todo para llegar a las profundidades. Gracias. Buenas tardes, Oscar. Ya estoy llegando. Ay, se me puso, se me puso, se me puso, voy a ver. Podría que preguntárame el precio. Ajá. 15,920. El angelito sin pintar tiene un precio de 15,920. Ok, vamos a ver. Y voy a delinear con un pincel más delgadito porque tiene muchos pelitos. Ok. Tienen muchos pelitos saliditos acá. Entonces voy a delineárselos. Por acá y por acá. Ahora sí, vean ahí cómo se va viendo. Ahorita es súper fácil. Lo único que estamos haciendo es terminando de poner nuestros colores de base. Vean, ya casi los terminamos y ya podemos añejar y empezar con nuestras brochas secas. Ok. En las bolitas estas que tiene de la pastora. ¿Cómo se llaman estas bolitas, Fato? ¿Tú sabes? No. Si alguien sabe por ahí. Tengo una pregunta. ¿Qué? Se me acaba de poner. ¿Qué pasó? Las hojas y los pastora no son rojas. Sí, es que hay verdes y hay rojas. Hay como amarillas. Por favor, por favor. Deje el rojo. Lo que hay en mi cocina. Una consulta, Andrina. ¿Ya hay servilletas navideñas? Sí, ya hay algunas. ¿Ok? Ya llegaron algunas. Todavía la servilleta navideña no entra así como con mucha fuerza. Entonces, estamos esperando que nos ingresen. ¡Ay! Saluditos, Marina. Hasta Colombia. Bendiciones. ¿Ok? Pero vean ahí. ¿Ok? Yo voy a ponerle en toda esta parte, que sería como de algodón. Como siempre, le pongo mi color crema para ahorita darle una brocha seca blanca. ¿Ok? Vean el color para que ustedes se puedan guiar. Por si no tienen el mismo, pues pueden guiarse con alguno que tengan por ahí en casa. Y voy a pasárselo. ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Hola, Elvira. Saluditos hasta Bogotá. ¿Qué tal lo pasaron? En casita. Haciendo oficio. ¡Ja, ja, ja! Hola, Carito. Estamos ubicados en Desamparados de Alajuela, en Zapote. Estamos también en Guapiles, Limón, Heredia, Los Chiles de Aguasarcas. En Pérez, San Vito Cotobrus. Heredia, San Ramón. ¡Ay, muchísimas gracias, María Elena! Marina, el viernes pintamos una. El viernes pintamos la que tiene la jirafa, que está por aquí, vean. El viernes pintamos esta, justamente, veanla por ahí, aquí la puse de una vez. ¡Hola, Marlene! ¡Hola, Marta! ¿Cómo estás? Bueno, bien. Acá nada más le voy a pasar por esta parte de enfrente. Para que no tardemos tanto en esto. Ella tiene bastantes huequitos, tiene mucho relieve, entonces voy a utilizar un pincel durito para que me pueda ingresar bien la pintura. ¿Me vas a decir algo más? ¡Ja! Escuché como... No sé. ¿Me viste tú? ¿Estás esperando? Te están suspirando en la... ¡Ay, no me dices eso! ¡Me oyes! Y está bueno, se acabó. ¿Ah? Y está bueno. Bueno, chaito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! En Aguasarcas tienen de todo. Mira, Virgilia, en Aguasarcas se manejan todos menos piezas religiosas. ¿Ok? Ni religiosos, ni ángeles, ni nada como este estilo que tengan alas. Pero los puedes conseguir, si necesitas angelitos, puedes conseguirlos en Ciudad Quesada. Sí, en Zapote estamos 700 metros al sur de la iglesia católica de Zapote. Como si fueras carretera hacia San Francisco de los Ríos. Ahí sobre esa calle principal. Voy a pasarle por acá. Esta parte de acá adelante. ¿Qué color le puso? Voy a hacer el teléfono para acá, chiquillas, porque si no... ¡Ay, carito, qué bueno! Ay, Odalis, muchísimas gracias. Gracias a mi Dios, sí. Gracias a mi Dios, sí, pa' que sí. Gracias al Señor. Soy muy feliz. A las alas, a las alitas le puse... Eso, Daniel, muchas gracias. A las alas le puse un color, un color este, verde oscuro, ¿ok? Ese fue el color que le puse a las alitas. Recuerden que las alitas son como de una pastora o de una noche buena. Entonces, es a lo que le estamos trabajando los colores. Recuerden a la hora de compartir que necesitan hacerlo público, ¿ok? Porque si no, no nos aparece el nombre. Esperen, entro en el comentario. Hola, buenas tardes, comiendo. No sé si me puedo ayudar. ¿Con qué recomiendo pegar una ala de ángel que se me quebró el material de este cheso? Bien, ahí, lo puedes hacer con merula. Con merula, compras la merula con su catalizador y con eso lo pegas. La merula es bastante, bastante resistente, entonces te va a pegar bastante bien. O para un material como el yeso, puedes utilizar aquí en Costa Rica, venden no más clavos. Puede ser, Evelyn. Puede ser porque justamente estábamos revisando de una señora que nos estaba pasando y la cosa es que cuando lo comparte, no lo comparte público. No, María, yo me encuentro en Costa Rica. Ok, voy a darle a toda esta orilla. Y a este. Le voy a hacer así, les digo, nada más para no tardar tanto en lo que sería esta parte. Porque si no, pues nos dilatamos, nos duramos demasiado en esto. Más que, tiene que tener mucho cuidadito con las orillitas. Fanny, te mando saluditos a Adri. Hola, Adri. Hola, Rosario. Saluditos a esta esparza. ¿Cómo está por allá el clima? Oye, aquí está haciendo un bochorno. Ahorita si vino una garúa, entonces albrotó un bochorno. Que se me ven chorreando ahorita. No se asusten. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Recuerden que cualquier cosita, si tienen alguna duda de cualquier otra técnica que hayamos manejado, en nuestro Facebook, pueden encontrar los videos que ya hemos trabajado o también tenemos canal en YouTube, ¿ok? En YouTube aparecemos como pintando con casa rústica. Muchas gracias, Li. Vamos a ver. Un momentín, perdón. Ya les veo los comentarios, pero esta orillita, tuve que cambiar de pincel por uno más delgadito, porque si no, pues me paso, ¿ok? Voy a... Lo que no sé es si públicos compartiendo. Ay, de esas servilletas zapote, te mentiría. Ahí sí tendrías que pegarte una llamadita a zapote, a ver si hay. Yo sé que en Alajuela hay, si no, yo creo que de allá te pueden mandar a zapote, ¿ok? Voy a ponerle un poquitín la secadora para poderla manejar más rápido. Hola, ¿bien? Muchas gracias. Gracias. Espérame, ¿qué que me pasa? Para dónde sería... ¿De qué duda contienes? Perdón, disculpa, no sé cómo decir por qué. No me parece, no sé cómo decir ese nombre. Bien. Bien. Voy a retocar aquí un pedacito. Se me pasó la pintura. Se me pasó. Buenas tardes, profe. Ok, chiquillos, recuerden que necesito, si quieren que las agregue el grupo, necesito que me manden un mensaje a mí, al WhatsApp, ¿ok? El número es 8665-7934, ¿ok? Eh, porfa, la madre, la imagen, ¿qué imagen, Adri? Perdón. Eh, Sonia, ¿qué será? ¿Cuál será? Disculpa. Un toquecito que hay por aquí. El más raro es una cuencha. Sí, hay uno que sí, que es como, me lo extraño, pero tiene así como la manilla levantada y como el pie y es como una concha. Yoleni, en Zapote estamos. 700 metros al sur de la iglesia católica. Y do aquí, ahí, ahí puedes encontrarnos, como si fueras cada carretera hacia San Francisco de Dos Ríos, ahí por donde hay una ferretería bien grande. No sé yo si puedo decir el nombre, ¿no? Ups, pero hay problema, ¿ah? La carne, ¿no? Ahí, por el lagar. Ok, Arjen, recuerda, mándame un mensaje al número, ¿ok? Mándame un mensajito al número que les pase, 8665-7934. Ok, ahí está mi numerito. Ustedes me mandan un mensaje y yo con muchísimo gusto la saqueo. Fanny, ¿cómo se te ve aquí la imagen? ¿La puedes ver bien en tu celular? Perfecto. Ah, me dice una señora que no puede ver. Hola, Limpita. Y ya está. Di Adri, si quieres saber si salte y vuélvete a meter porque, bueno, Fanny lo sale en el teléfono, se le ve bien. Entonces cualquier cosita, a ver si puede salirte y volver a ingresar. Sí, es una concha. Es una concha. Lo que tiene el doña Sonia. Ok. Y para las pelotitas, vamos a ponerle color rojo. Y eso, no es mi, muchas gracias. Cualquier cosita, me avisan, porfa. Fíjense que montón de vida le da ese detallito en rojo. Le da mucha, mucha vida. Entonces vamos a seguir. Jackie, no, este, no necesitas, puedes comprar a partir de una pieza en adelante, no necesitas afiliarte. Este, contamos con venta el detalle y el por mayor. Entonces tú puedes ir y comprar la cantidad que tú desees. Si tú quieres una pieza, puedes ir a comprarla sin ningún problema. Sí, por adelante, por atrás. Vean qué lindas se le ven. Nada más las pelotitas así en rojito. Le da un detallito. Ana, mira, si gustas, puedes pegarte una llamadita. Espérate, porque esta bolita me faltó por atrás. Una llamadita a la sucursal de Zapote, que ahí sale la ruta de entrega a Cartago. Entonces, el numerito es 2253-3244 y te puedes averiguar si llegan hasta por allá. Porque yo no conozco más nada más que mi pueblo, entonces no sé exactamente a dónde, a dónde llegue el, la ruta. Entonces, si puedes pegarte una llamadita ahí, pues muchísimo mejor. Fanny, ¿qué precio tenía el ángel? ¿Quién sé qué, perdón? 920. 15.920 sin pintar el angelito. Sale bastante cómodo de precio. Tiene buen tamaño. Y está hecha en resina. Recuerden, por si quieren ponerlo afuera o algo así, este, pues les aguanta perfectamente el agua. De Cartago, la más cercana sería Zapote. Te decía, sí, los locales ahorita están abiertos. Gracias a Dios, con, este, con las nuevas medidas que presentaron el sábado, pudimos abrir la bolita, entonces están abiertos, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es ponerle el rojo por atrás a las bolitas, ¿ok? Es lo que estoy haciendo. Entonces, pueden presentarse cualquier cosita a los locales sin ningún problema. Ahí ustedes van a entrar, ahí para lavarse las manitas. Tenemos alcohol en gel, cualquier cosita es obligatorio, el lavado de manos al ingresar. Y el uso de mascarilla o careta. ¿Ok? La bodega es bastante grande, entonces podemos mantener nuestras distancias sin ningún problema. Ajá. Y solo puede ir a una persona por familia. Súper importante, ¿ok? Sí, la compra de 100 mil es para tener precio al por mayor. Pero si tú quieres y puedes ir a comprarla a partir de una pieza en adelante, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ahí están. Ahí está, vea qué linda que se ve ese detallito, nada más del rojito. Me gustó mucho cómo se les ve. Sí, ya aquí en Alajuela hay y cualquier cosita también hay ruta de entrega ahí por la garita. Sí, pues obviamente hay que ser el precio al horario. Chau. Chau. Sí. Nada más del rojo 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 del rojo. Sí. 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 Muy bueno. Son los frutos del muérdago. ¡Ay, Martita! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Y si no, cuando paso mi anijador se me mancha todo el rojo. Entonces, tengo mi anijador listo, ¿ok? Cualquier cosita, si alguien no nos ha observado anteriormente, recuerden que tenemos nuestro betún de judea y lo arreglamos con aceite de bebé o aceite mineral, ¿ok? Por una tapita o por una medida de betún vamos a poner medida y media de aceite, ¿ok? Aquí yo ya lo tengo listo. Vean, es exactamente el mismo con el que trabajé el viernes. Entonces, aquí lo tengo. Yo lo tengo así abierto, no hay ningún problema. ¿Qué color tiene el cabello? El cabello tiene color cocua. ¿Y una persona tiene precio por mayor? Yo creo que sí, ¿verdad, Fanny? ¿La prevención de una persona tiene precio por mayor como un distribuidor? ¿Sí? Sí, Rosario. Sí. Pero en sí, el día de hoy tenemos un... 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 Un africana y un delantal. Que por ahí, estuvieron pidiendo la repita del delantal. Entonces... Ya está por ahí. ¿Sí? Voy a irlo bajando. No necesito que me quede todo... Con tanto añejador. Ahí, poderlo bajando. ¿Ok? Las rifas son dos de 25. Y una de 100. ¿Debo veras? Ajá. Eh... Ya aquí, si no me equivoco, las entregas en Alajuela son los días miércoles. El día miércoles. ¿Cuándo pintas un hada? O Dalis, bueno, podemos pintar un hada. Ya habíamos pintado... Hemos pintado creo que dos, ¿verdad, Fanny? Podemos pintar otra. Nos podemos entrar con otra edita ahí. Tenemos bastantes, gracias a Dios. ¿Ok? Y aquí le estoy pasando el añejador por toda esa parte. Voy a tener cuidado de no pasarme a lo que no le eché pintura. Para que no me sea tan difícil después yo poderle pintar esa parte. ¿Ok? Ahí no le puse ahorita para poder avanzar más rápido. Va a ser exactamente lo mismo que voy a hacer aquí. Entonces, para que podamos ir avanzando. Ah, esperemos en Dios, sí, sí. No les... Vieran qué... Qué cómodos que son los delantales. Y son bastante, bastante grandes. Entonces, tapan bastante. Porque yo no sé de ustedes cómo serán para pintar, pero yo me apoyo mucho la pieza en el cuerpo. Es más, por aquí ven una manchita. Después ustedes me pueden ver una blusa con una mancha por aquí. Este... ¿Por qué? ¿Dónde puso pintura? Exactamente, Aurora. Solo donde le puse pintura. No, puedes utilizar también el petón de judea que venden en otros lugares. Mientras sea líquido. ¿Ok? Nada más el de pasta no. Este... ¿Qué les estaba comentando, chiquillas? No se me olvidó. ¿De qué estábamos hablando? Ya se me puso. ¿Por qué está leyendo ahí? Se me puso. Vamos a ver enfrente. Voy a manejar igual. Ah, de los delantales. Sí. Sí, que... Que yo me apoya mucho en las piezas en todo lado. Hasta en los pantalones. Hasta en los pantalones. Este... Si no tiene uno la... Toda la ropa manchada. Pero toda la ropa manchada. Muchísimas gracias. Voy a levantarme un momentito. Perdón. Y vamos a limpiarla. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Lo del abajo? ¿No? No, el... El luchito. ¿El qué? ¿Viene aquí? Ah, está abajo. Eh, sí, no. Porque el... Aquí esto. No, porque no se lo pinté. No se ve ni qué comprar. Muchas gracias, Francine. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen sus pedidos. Y todos nosotros, pues, somos una empresa familiar. Entonces, pues, tratamos de hacer, pues, obviamente lo mejor ahorita que podemos con los envíos. Con todos se los agradecemos de corazón. Ahí nos vamos acomodando cada vez más. Sí. Sí, Emilice. Siempre hay que pintar... Siempre hay que pedir primero pintura. ¿Ok? Hola, Marita. Eh, Jasmine. Se llama Betún de Judea. Hola, Laura. Ok. El Cristal Finish es un sellador. Ok. Es un sellador. El... Es que es el Finish se puede aplicar con pincel. Solo con pistola. Es que como sea... Como yo lo he aplicado así, yo con pistola. No con pincel. Creo que sí se puede, pero... Necesitas una brocha suave. ¿Ok? Es como que te queda una pieza bien, bien brillante como cuando ponemos poliuretano. El delantal ya que tiene un valor de 8000 colores. Ok. Voy a limpiar bien, bien. Voy a entrar, ya saben, con un pincelito de brocha seca. Con un pincel de brocha seca. Hola, Marina. Voy a ingresar esas partes que nos es difícil con el trapito para irlo sacando. ¿Ok? Vamos a ir... Vean que lo que queremos es que el tono quede anejadito, no que quede sucio, ¿ok? No que quede eso negro al fondo porque si no se ve como sucio. Sí, Estela. Sí, le ganaste a Juan. ¿Con qué qué? ¿Con qué me ganaron? ¿Con la pinta de colacho? Sí. Y esta persona no me dice nada. Ok, voy hasta ahí, estoy con un pincel sacándole todo. El betún del fondo. Ay, Francine, claro que sí. Yo que estos días, si Dios nos permite, tengo que ir a la bodega. Por ahí, por ahí les voy a estar haciendo un envivo para las personas que no conocen, puedan conocer la bodega. Ay, Silvita, a mí me gusta mucho, mucho el acabado que le da. Hola, Flori, bienvenida, muchísimas gracias. No, el betún en el betón en el betón. No, el betón en el betón, me dice, tiene un solo tono. Él es un líquido como negro. ¿Ok? Él es como un líquido negro. Aquí, vamos a ver, aquí no me quede, aquí en las alas todavía me tienen. En Cartago no, en Cartago no te ofrezco tienda, lo más cercano sería Zapote o con envíos. El azul del abrigo es el ultramarino. ¿Ok? Bueno, por ahí, voy a terminar de limpiar y así va a quedar. Ustedes en casita ya saben, limpian todo, todo el añejador. Yo acá por cuestión de tiempo no le puedo limpiar tanto. ¿Ok? ¿Sabes qué necesito? Ese chuchito me lo puedes lavar para hacer un wash, por favor. Y me puedes traer la agüita. Toma, mi vasito por eso. Ya. ¿Está seca? Sí. El betún dejo de en pasta no se recomienda. Giselle, vean, yo, el betún de pasta es bueno como para cuando trabajamos barro o depende del acabado que le queramos hacer. ¿Ok? Pero para cuando quieres pintar así, añejar el color, sí, no te lo recomiendo. Cuesta muchísimo a veces quitarlo. Sí, súbanlo, chiquillas. Cuesta mucho quitarlo y el tono te lo puede dejar muy, muy oscuro. Mar, estamos esperando que nos dé un chancecito para dar clases y por ahí nos vamos a acomodar para conocernos. ¿Ok? Y ahí nos vamos a tomar un cafecito y todo. Vamos a ver cuándo nos dejan y por allá vamos a estar. Ok, voy a trabajar. ¿Lo puedes usar en este cristalín? Sí. Es que está, que voy a durar. ¿Que vas a durar mucho? Sí. Ok, voy a hacerle primero, voy a hacerle primero la servilleta. Voy a hacerle primero una de mi servilleta por si no nos da tiempo, podamos avanzar más rápido. Hay una pregunta, hay una de 60 centímetros y otra más pequeñita. Ay, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a hacerlo en la servilleta. Perdón, pero es que mi trípode, dirán que es aéreo y se mueve así como para todo lado cuando toco el teléfono. Entonces voy a trabajar mi parte inferior. Yo les dije, le puse un color hueso. ¿Ok? Vean que no está blanco como todo. Entonces le puse de base un color hueso. ¿Ok? Ay, Miriam, muchísimas gracias, saluditos. Entonces voy a hacer un wash porque quiero que se me asemeje. Vean que el fondo de mi servilleta es un azul bien clarito. Entonces voy a irlo haciendo para que se me parezca a ella. Ay, Flory, muchísimas gracias. Bienvenida. Claro que sí. Puedes comunicarte al 8665-7934. Ya aquí, igual estamos en las mismas. Estamos esperando pues que se nos abran un poquitito para las medidas para poder dar clases en las bodegas. ¿Ok? Ahorita, si Dios lo permite, próximamente vamos a estar con un proyecto de clases virtuales, pero así de tú por tú. ¿Ok? Personalizadas. Muchísimas gracias, man. Bueno, entonces vamos a hacer por acá, yo tengo por acá, voy a poner un poquitito de celeste bebé, que es este de por acá, vean, y un poquito de agua. Vamos a hacer por acá, voy a poner un poco de agua. Muchísimos gustos, saluditos. Ok, thank yous. Voy a ponerle por acá un poquitito de agua. Vean, perdón, mi vaso es un poquitito grande. Y vamos a revolver la pinturita. ¿Ok? Le puse muchísima agua, se me fue mucha agua. Pero vamos a ver en la parte inferior cómo nos pega la pigmentación. Se podrá hacer lámpara. No sabría decirte, tal vez en una base, ¿verdad? Porque es muy delgadita la cabecita. Habría que ver, ¿verdad? Claro que sí, yo a... Me moló en la teca, gracias. Ahí está, Marichu, ya estaba muerta de Luisa. Ok, entonces, sí me pega bien, perfecto. Entonces, voy a hacerle un gouache en esta parte inferior. En la piel le puse piel clara. Ay, Shirley, muchísimas gracias. Cuando gustes, estamos para servirte. Ok, es cuestión de animarse a la pintadita. Vamos a ver, me cayó un toque de betún aquí donde lo limpie. Ven que se me... Fíjate cómo cuartear. Pero no hay ningún problema, lo voy a dejar secar. Y le voy a pasar otra manita. Vamos a ver, vamos a ver, esto va a estar acá en el interior. Y la bajamos. Es súper simple, ya saben, solo es mezclar un poquitito de la pintura con agüita. Ok, se lo voy a pasar aquí en la parte de adentro. Ok, también va en celeste. Ay, calma, muchísimas gracias. A mí lo que más me gusta son las brochas secas, la verdad. Ya como que la pieza empieza a agarrar como que vida. No hay problema con el wash que nos queden linecitas, porque para eso le pusimos un fondo, ok. Le pusimos una base, de él justamente nos va a quedar como el fondo marcadito. No hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, que sí, es cosa nada más de que se animen, de que se animen a la pintadita. Ok. Aquí le estoy corriendo por la parte de atrás, nada más. Y ahora sí, vamos a, voy a prestar con él la secadora para que se me seque. Ok, porque como está con agua, la pinturita dura un poquitito más en secar. Vamos a ver, voy a prender otra vez mi secadora. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¡Suscríbete! Ok, tengo por acá, vamos a ver, mientras ahí se termina de secar, recuerden, recuerden compartir, vean que por acá tengo la africanita, se va hoy la africanita y un delantal, ok, tengo por acá. Y mientras se me seca, voy a... doña Virginia, las alas están en color ébano, en color verde oscuro y en rojo, ¿sí? Ahí está, muchísimas gracias. Entonces, vamos a abrir mi servilleta, recuerden que tiene tres, tres o tres, eh, tres cafitas. Aquí van las dos, para que ustedes vean, aquí van las dos, ¿sí? La que ocupamos sería esta de por acá. Entonces, yo le voy a pegar, voy a partir un pedacito, para que sea más fácil trabajar, voy a cortar un cuadrito, ¿ok? Por ahí, Iri Campos, me pregunto que si no le parecía lo de... pero ella sí me aparece, no sé si es el caso de todas, pero ella sí me aparece. Sí, dice Fanny que sí, que tú sí le apareces ahí cuando compartes, ¿ok? Entonces, vean, ¿qué voy a hacer? Voy a desgarrarle toda, toda la orillita, ¿ok? Voy a desgarrársela. No necesitan tener tantísimo cuidado, porque para eso trabajamos el fondo en un color similar, ¿ok? Y para eso también vamos a hacerle después un esponjeado. Voy a seguir recortando. Vamos a ver, es súper, súper fácil, nada más con los deditos vas agarrando toda la orilla de la pieza. Carla, ¿no has visto? Porque recuerden que cuando nosotros ponemos la página, digamos, cuando ustedes ven la rifa, se ve la primer parte de donde aparecen los nombres y la última. Y hay veces que comparten hasta 3,000 veces, entonces, obviamente no se ven los 3,000 nombres, ¿ok? Pero no piensen que es que no aparecen, sino porque no aparecen, digamos, no se pueden meter todos, todos, que se vean. Fanny que sí, parece entre Ina y Carla, por favor. Y ahí ya nos va a revisar. Pero, para que sepan, no es que no... Andreina no aparece. Andreina no aparece, es cualquier cosita. Seguro no le puso público. ¿Quién era la otra? Carla Vargas, creo que... Y yo le aparezco hoy que compartí a Doña Lady Fanny. Lady Argueas, a ver si sí le aparece. Carla, ¿sí? Carlita, sí. Y aparece por ahí. Y Doña Lady, sí. Y Doña Lady también. ¿Quién? ¿Vean cómo queda? Entonces, yo él lo voy a pegar de tal manera acá, ¿ok? Vamos a irlo acomodando. Vamos a ver... Aquí me van a quedar mis dos angelitos en el medio, ¿ok? Aquí, vean ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poniendo... Vamos a pegar nuestra servilleta... De adentro hacia afuera, ¿ok? ¡Eso! ¡El cabello de Ángeles Cocoa! ¡Así es, Rebeca! Entonces, voy a pegarla con... Con... Gomita de decoupage, gomita de servilleta... Ok, chiquillos, recuerden... Revísenlo ustedes cuando ustedes comparten, que les aparezca público, ¿ok? Donde lo comparten. Si me pongo a revisarlos a todos... No anoto a nadie. ¿Por qué sí? Si mi padre se pone ahorita a revisarlos a todos, uno por uno, pues... Eh, no, pues no puedo apuntar a nadie ahorita para la rifa. ¡Ah, sí, Andrina! Necesitas revisar ahí para ver qué es lo que te... Te aparece. ¡Hola, Sonia! Entonces, tengo por acá mi gomita. Tengo mi servilleta ya acomodada. ¿Ok? Vean que me va a sobrar espacio. Y del centro para afuera... Voy a comenzar a pegarla. ¡Ay! No fue nada. Voy a pegar el pincel. Vamos a ver... Necesitamos un pincelito suavecito. Ok, recuerden que es una hojita delgadita. Entonces, si no... Eh, se nos puede romper. Entonces, vamos a irlo poniendo. Así. Esto ahorita al final lo voy a recortar. Y vamos a ver... Vamos a irlo pegando poco a poco. Si ustedes quieren, hay servilletas de pastoras, hay servilletas de nacimientos, de variedad de servilletas navideñas. Hay muchísimo más. Hay muchísima cantidad. Entonces, conforme... ...servilleta, pues ustedes se van guiando con el fondo de su vestido. ¿Ok? Entonces... Vamos a ver... Pegarlo bien aquí para ahorita a la hora de recortar. Vamos a ver y vamos a hacer otro por acá. Vean cómo se ven mis angelitos. Voy a ponerle un poquitito más de goma. La voy a poner con la servilleta para... Eh... Le voy a poner la secadora porque encima de ella... Qué lindo se ve con la servilleta. Diga la Patricia, muchísimas gracias. Voy a ponerle un poquitito más porque necesito que se me pegue bien, bien, bien. Porque le voy a hacer un esponjeado para difuminar las orillitas. ¿Ok? Para que tampoco se vea el corte. Entonces vamos a esponjearle las orillitas a la servilleta. Y vamos a asemejar en el resto del vestido, pues como si fuera un cielo. Fanny, ¿qué precio tiene la servilleta, por favor? Marina, se llama Ángel Nochebuena. ¿Ok? Saludos a esta Cartagena. Nubia, saluditos hasta Venezuela. Hasta Colombia, perdón. Este, hola, saluditos. Hola, ¿cómo están? Hola, doña Sonia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a aplastárselo. Acá. Voy a aplastárselo para irle quitando un poquitito si me quedó alguna arruguita, ¿ok? Si ustedes quieren, también pueden ponerle una bolsita encima y irse lo poniendo con una tarjetita, ¿ok? Y también se le van quitando las arruguitas y les quedó por algún lado. Entonces voy a poner otra vez mi secadora para poderlo esponjear. Y vamos a poner otra vez. Bien, vamos a hacer un poquitito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 1,750 la goma de servilleta, ¿ok? La goma de cupash. Entonces, tengo por acá una esponjita. Fíjense, por aquí se me hizo mi tono blanco. Yo sé que sí me lo traje. Y vean por acá, tengo un poquitito de blanco y voy a comenzar a esponjeárselo suavecito por ciertas partes a mi esponja, a mi servilleta y a mi trabajo que hice, ¿ok? Voy a retirar mi exceso para abrirla un poquitito para que le quede el grabado. Qué bueno que te guste, carito. Muchas gracias. Y vamos a comenzar a esponjearle lo que sería la orillita. Todo lo que sería la orillita de nuestro ángel. Así queda difuminadito, no se ve el corte. Y ahorita vamos a difuminar el resto de nuestro trabajo. A mí un favor, fa. Dejen en casa la esponja grande. ¿Me la puedes pasar? Porque ya está. Ajá. Si no, pues estoy a orar. Toda la vida. Si me voy con esta nada más, vamos a durar mucho. Voy a pasarle por acá, por mientras, un poquitito más del guache que había hecho. Como les digo, en este caso fue que se me... Le cayó aceite. Entonces, por eso, cuesta que pegue el... Obviamente, el guache está con agua, ¿verdad? Entonces, voy a pasarle un poquitito por mi entritas para que se me vaya secando. ¿Se le puede poner servilletas a pesar? ¿Puede dejar para un jardín? Eh, claro que sí, Emilce, nada más necesita sellarla súper bien a la hora, pues, que ya la terminas, ¿verdad? Recuerden que siempre tenemos que sellar muy bien, eh, muy bien nuestras piezas cuando especialmente van para jardín, ¿ok? Porque una pieza de resina no te la va a dañar, digamos, no se va a dañar la pieza, pero sí se te puede dañar la pintura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, 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 no. Cualquier cosa hay que hacer más con las chiquillas. Gracias. ¿Ya se fue bien, Adriana? Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chiquillas. Muchas gracias, Fá, por la esponja. ¿Ok? Voy a cambiar por una esponja más grande porque con esa le durará toda la vida. ¿Ok? Voy a humedecerla. ¿Ok? Voy a humedecerla. Voy a quitar el exceso. Y igual le voy a poner con un poquitito de blanco, se lo voy a ir esponjeando. ¿Ok? Voy a quitar el exceso. Y voy a irse lo esponjeando en las ollitas. Podemos hacerle como un cielo, como si fueran unas nubes. No, le spray normalmente, que es para afuera, lo más recomendable es poliuretano. ¿Ok? Y va a ser brillante. Destilado igual. Es que con esas esponjitas chiquiticas que tenía va a durar toda la vida. Vamos a volvérselo a repasar. ¡Ok! Vean que con el esponjeado me ayuda a tanto marcar mi angelito, me sobresalga más. ¿Ok? Y no se ve el corte feo y me ayuda a que sobresalga mi angelito. Bueno, por ahí. Y voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. Vamos a irle haciendo como si fuera un difuminado. ¿Ok? Para que no me quede tan liso la parte trasera. Vamos a hacerlo marcando. Recuerden que la esponja viene con todos estos huequitos. Entonces vamos a hacer solo en golpecitos para que nos queden esos huequitos en el diseño de la pieza. Vamos a hacerlo marcando. Vamos a hacerlo marcando. Bueno, así. Vean cómo se va viendo el vestidito. Voy a seguir agarrar. Recuerden que si usted no tiene servilleta de esta que es como el que se le dice para manualidades, pues puedes utilizar perfectamente, como en este caso que yo le quité a una Scott Braille la parte suavecita. ¿Ok? La podemos utilizar sin ningún problema. Ese yo la corté tan chiquitita para diferentes partes como la utilicé en estos días para la africana. Entonces, vean. ¿Ok? No queda. No queda la pieza así como tan lisita. Le estamos dando un poquito de textura con la servilleta y con la esponja. ¿Ok? Se ve como si estuviera en el cielo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos asemejar, ¿verdad? Claro que sí, Irina. Muchísimas gracias. Después los podemos trabajar. No escucho por el gran aguacero. Ay, ahí sí te quedó mal. ¿Puedo pasar los audífonos? Ok, voy a prender otra vez mi secadora para sellarlo, ¿ok? No sé en qué, voy a dejarlo así y al final lo voy a sellar para no estar interrumpiendo tanto con la secadora. Nomás voy a tener mucho cuidado a la hora de hacer mis brochas secas. Entonces, vamos a comenzar. A mí lo que más me gusta. Ya la pieza va agarrando, va agarrando vida. Y vamos a comenzar por el azul que trabajamos en el vestidito de ella. Es un azul ultramarino. ¿Ok? Entonces, recordemos que le trabajamos primeramente el azul en la misma brocha seca, siempre en contra para matarle un toquecito el brillito del aceite. Y nos pueda pegar bien nuestro siguiente tono. Recuerden que, como les digo, en este caso yo utilicé la de los angelitos. Me gustaba cómo podría asemejar, que justamente lo que queremos es asemejar como el angelito, con los angelitos chiquititos abajo en el cielo cuidándolos. Ay, qué bueno. Entonces, pero si ustedes quieren, le pueden pegar, como les decía, otras cosas. O sea, es cosa de imaginación, le podemos pegar. También yo tenía ganas de pegarle un pasito para que fuera como el ángel de gloria. Y pegarle un pasito acá abajo, pero no pude conseguir la servilleta del pasito. Pero, para que ustedes se den idea de lo que le podemos hacer. ¿Ok? Voy a pasar por este lado. No, pero es que con las alas, hay que entrar por estos agujeritos y todo para poder ingresar en esas partes. ¿Ok? Vean, veanlo por ahí. Y voy a aplicarle un azul índigo en brocha seca, que va a ser este azulito por acá. Vamos a írselo aplicando. Suavemente. Con cuidado no tocar las orillas. El horario de la escuela es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Entonces, vamos a irle marcando ese vestido. Vamos. Puede ser rojo. Puedes ponerle acá arriba rojo. Más una señora por ahí me lo mandó. Muy, muy bonito. Con bastante, bastante escarcha por acá. Vieras qué lindo que se veía. Vean que no estoy tocando las profundidades, tanto de acá de los brazos, como las orillitas acá. ¿Ok? La técnica mexicana ya le hicieron no. Kimberly, no hemos hecho ninguna técnica mexicana. Esa era la pintada del barro. O la calavera. ¿Ok? Igual voy a hacerle por acá. Voy a tener mucho cuidado de no acercarme a la orillita. Perdón, sí no se ve mucho, pero ya es por cuestión de la pisa de las alas. No les puedo mostrar. No se les puedo quitar exactamente. Bueno, si están todas. Necesito tener la técnica del granito. Ah, no sé cuál sea esa, la verdad. Buenas tardes, solo figuras, solo una religiosa, no es por la época. No, claro que sí, digamos. Recuerda que el día viernes hicimos la de las africanas. Hemos hecho la de las manzanas, hongos, ranas. ¿Qué más? Muchas africanas. Hadas, africanas hemos hecho muchas. Hemos hecho varias africanas. Pera, manzana. Pera, manzana. Perros. Jarroncitos. Panchadas. Figuras infantiles. Sí, se han hecho bastantes. Sí. 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 Voy a aclarárselo un poquitito más. ¿Ven cómo se ve? Texas. Claro que sí, Laura, con cualquier tono. Con el tono que sea de tu preferencia lo puedes hacer. Recuerda que lo vamos a hacer para que se nos parezca más al fondo que tenga nuestra servilleta. Claro que sí. Claro que sí, Carlita. Tengo que pintar uno porque justamente voy a pintar en clase el que es de Jocelyn, que va a ser en color blanco. Entonces, vamos a ver qué día lo podemos pintar. ¿Sí? Ya pronto porque tengo que pintar justamente ese de Jocelyn. Claro que sí, Martita. Lo puedes hacer con todos los metálicos. ¿Qué? ¿Le vas a mandar el que pinta en el clave? Sí. Dos colores. Así mato a los pájaros del tiro. ¿Ven qué lindo que se ve ese vestido? Me encanta cómo se le ve ese vestidito. A ver si voy a ver qué tono le estás poniendo brocha seca. Andreina le estoy poniendo azul índico. Véanlo por ahí. Ese es el azul índico. ¿Qué? El ángel, ¿qué persona ya se pintar, Fran? 15,920. 15,920. Voy a saturar un poquito más esa brocha seca acá atrás porque es que con las alas me da el miedito. Especialmente porque lo tengo que hacer para enfrente, si está uno más acomodito en casa, pues ya lo hubiera volteado así, me lo hubiera pegado así. Por eso es que me pinta la ropa. Será por eso. La esposa llegó Freddy, mi esposa y tenía pintura en el mieda. Ay, usted ya sabe cómo pinto yo. Ay, usted ya sabe cómo pinto yo. Y ahí es cómo nos acomodemos. Es cómo nos acomodemos. ¿Y en cuánto sale pintadito, ma? Vean, vean por ahí, vean por ahí. Ay, qué lindo que se ve. 29,850. 29,850. Ya pintadito. ¿Ok? Con mi misma brochita que está sucia de los tonos de azules que utilicé, le voy a dar un poquitito de luz con un colorcito blanco. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Acá arriba, en la parte alta de los pechos. ¿Ok? Estuvo feliz. Ya lo mandé. Bueno, a ver si le se robó. Todo puede trazar. ¿Cuál es el precio del ángel y la Sagrada Familia que tienes atrás? Este, este sin pintar, el ángel con la Sagrada Familia, es de 22,500. 25,200, perdón. Claro que sí, Lesslie, nada más necesito conseguirme uno y podemos hacer la técnica de alcohol y apenas haya polvo de oro lo podemos hacer. Un día se lo podemos hacer. Voy a ir marcando, le voy a marcar aquí estos colores. De hecho, tiene unos colochitos atrás. ¡Ay, Marina! ¡Ay, Marina! ¡Ay, Marina! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes más bien en serio por acompañarnos! Nos hacen nuestras tardes bien, bien amenas. Se los agradecemos muchísimo. Y voy a aclarar esos colochitos. Y vean, vean, vean ahí, gritos de mis hijas, perdón. Y ya se le ven más los colochitos. ¿Cuándo haces una pieza que solo sea añijada? Yendry, hicimos una. Ya hemos hecho un angelito, pero podemos hacer un pedestal o alguna otra cosa. Fíjame, a ver, está viendo. Fíjame. Voy a marcar esos colchitos. Para que se me aprecien. Veanlos ahí. Vean qué lindo se va viendo. Ligia, yo sé qué tanto sé. Hicimos azul de base. Le pusimos un ultramarino, brocha seca azul índigo y blanco. Y blanco, blanco, blanco. Ok, voy a darle brocha seca a la piel. Recordemos que es en el mismo colorcito de piel. Le va a dar como una lucecita. Ay, Gaby, qué bueno, qué bueno que te gusten. Profe, ¿cuánto pintas un colacho? Sonia, ya hemos pintado como dos colachos. ¿Dos colachos fue? Creo que sí. Dos colachitos. Más adelante vamos a pintar el colachito grandote. Muchísimas gracias. Gracias, Dora. Entonces tengo mi color de piel clara y le voy a dar un poquitito de brocha seca a la pielcita. Y nada más, son manitas y carita. Vean ahí. Voy a trabajar el cabello. Recordemos que pusimos de base un color cocoa. Vamos a ver, con este pincelito. Entonces, como está añejadito, recuerda siempre ponemos la misma base. Le voy a dar vuelta para que vean. La misma base. Vamos a ver. Este lado por acá. A ver si me las metí. Y vamos a darle luz con color crema. ¿Ok? El mismo tono que utilizamos para estas partecitas como de algodón. Vamos a poner crema. Ok. Véan, se le pone por ahí. Que se le queda un tiradito. ¿Ok? Me queda clarito ese cabellito. Buenas, Cristina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vean ahí nuestro cabello. Y vamos a trabajar, ya que tenemos eso así, de una manera, de una vez, vamos a trabajar esas alas por la parte trasera. ¿Ok? Tenemos primero las hojitas. Se las hice en un verde oscuro. que es este de por acá. Y vamos a darle primero en el verde oscuro. Se la doy igual. Hola, Adri. Hoy tenemos un delantal y una africana. ¿Ok? Hoy se nos va un delantal y una africana. Vamos a ver, lo mismo lo voy a hacer con las partes de enfrente. Voy a darle vuelta y vamos a aplicarle el verde hoja. esta por acá. Muchísimas gracias, Beatriz. Y vamos a aplicárselo. Con mucho cuidado, respetando la profundidad. ¿Ok? Con mucho cuidadito, respetando nuestra profundidad, respetando las líneas y el centro de nuestra hojita. ¿Ok? Vamos a tener mucho cuidado y respetando nuestra profundidad. ¿Ok? Vean cómo se le van cambiando los tonos, poco a poco. Eh, cascanueces, lo que pasa es que los cascanueces van a checar, ¿ok? ¿Y como en cuánto llegan, Juan? Son 22 días un mes. Como en unos 22 días un mes. Ay, muchísimas gracias, Lucia. Espero que te sirvan. En serio, están hechos con mucho, mucho amor. Con mucho, mucho amor en serio. Esperemos que les sirvan. Y pues especialmente que las puedan poner en práctica. Ok. Vamos a ver. Voy a seguir por acá. Me queda una hojita. ¿Ok? Así se ve mejor por la luz. La gelina se va poniendo el que es como un texturizador. Entonces, depende del color que quieras trabajar, se la vas a ir poniendo, se la vas a ir haciendo puestecita. ¿Ok? Y le vamos a poner nuestro amarillo sol. Claro que sí, Vani. Solo la orillita. Solo, solo la orillita. La vamos a hacer en amarillo. Muchísimas gracias, Adri. Solo, solo la orillita. Vean que el amarillo sol es como un amarillo bien fosforescente. Entonces, pues, ustedes se acomodan. Ok, vamos a ver. Acá. Acá. Vean que solo es la orillita una lucecita. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Acá. De este lado vamos a hacer lo mismo. Vean cómo se ven las hojitas. Vean que entonces se me ve el verde de fondo. Este verde que se ve acá es el verde hoja. Y en las puras puntitas se me ve el amarillo. Ok, perdón, se me quedaron pegados los comentarios. Y vamos a hacer lo mismo por el lado de enfrente. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Están preguntando de cómo pegaste los angelitos. Es una servilleta. Es una servilleta, Adri. Es esta servilleta que está por acá. Ok. 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 Ay, muchísimas gracias, Gaby. A ti, en serio. Mucho encantador. Hola, profe. Tanto tiempo. Hola, Manamaría. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios cuando es por trabajito. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál verde sería? Perdón. Uy, que están regañando a su chiquito. Ok. Ok, vamos a hacer lo mismo. Con las hojitas de acá. Vean que ahí no se nota tanto por la luz. Pero se ven exactamente iguales que las de atrás. Creo que es el amarillo, César. El que te están preguntando. Ok. El amarillo que estoy pasando es el amarillo sol. Cualquier cosita. Ok. Veanlas cómo se ven por atrás. El de las puntitas, sí, doña Flor. Es un amarillo. Es este. Es un amarillo sol. Beatriz, necesitarías o que se seque súper bien el anijador. Digamos, como que tú nada más quieres anijar y tan, tan, sin dar brocha seca. Puedes, puedes nada más darle, dejar que se seque bien, bien, bien. Ok. Y para eso de preferencia entonces necesitarías pasar el betún puro. Lucy, es cosa de que te animes. Es cuestión de que te animes. Nada más. Vamos a poner la lija. Lija, lija uso, lija 80, lija lavable. Veanlo ahí. Les digo que de este lado casi no se nota, pero es por la sombra que le da la luz, ok. De todas maneras, igualmente lo voy a pasar un poquitito más en las puras puntitas. Porque a mí me encanta cómo se vengan así las hojas. Sí, me encanta el tono que le hace amarillo sobre el final a las hojitas. Bueno, las que han visto en los videos ya saben que, pues lo uso un poquitito. Un poquitito nomás. Veanlo ahí. No, al verano pensé que sea un trébol, no te ofrezco. Profe, ¿por qué no poner que perdón? Ok, porque el betún de judío lo que va a hacer es bajarte los tonos, ok. Entonces, si tú le pasas brocha seca, no te ibas a tapar todo el trabajo y todas las luces que le diste a la pieza. Adri, esas las conseguí en casa rústica. Ok, y vamos a trabajar. Toma, se mueve mi teléfono. Y vamos a trabajar el área esta que es como de un tronquito. El tronquito yo lo quiero tirar un poquitito a rojizo, ok. Recordemos que el tono que le demos después del café va a depender, pues, de cada quien. Eh, ¿cómo pegó la ficana? Eh, Adri, recuerden que ahí queda guardado el video, ok. Pero lo pegué con goma de servilleta. Recuerden que es como un pincel plano, suave. Y la pegamos siempre de adentro hacia afuera. Eh, ya Jaira, esa servilleta la conseguí en casa rústica, cualquier cosita. Ok. Voy a aplicar color marrón. En lo que sería esta parte de acá como de madera. Ok. Vean. Voy a darle una brochita seca. Muchísimas gracias, María. Muchísimas, muchísimas gracias. Vean qué diferente. O sea, por sí que él era un ángel hermoso antes de pintar. Pero vean qué diferente se ve ya terminadito, ok. Vamos a ver. ¿Qué hora es, Fá? 4 y 44. 4, 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok. Voy a hacerle ahí. ay doña flor vieron la mía, yo les digo que es que yo me apoyo mucho en la pieza entonces este entonces si me queda la ropa aquí mía tiende a estar muy manchada pero con esto ya me lo solucioné vean voy a ponerle un poquitito de rojo óxido, ok, porque quiero que mi madera tire a rojiza, no que tire tanto como a café o amarillo, entonces le voy a poner un poquitito de rojo óxido ok simita así para darle nada más una lucecita a esa madera vean por ahí a ver si me lo enfoca el teléfono ay muchísimas gracias si se ve muy muy bonito queda muy muy bonito ya trabajadito cambia el azulito ok, aquí le estoy haciendo exactamente lo mismo vean vamos a trabajar por acá y le voy a aplicar este rojito recuerden es el rojo óxido cualquier cosita vean como se ven las alitas veanlas por ahí tan bonitas verdad quedan bonitas bonitas y me falta esta alita por la parte de enfrente ok vean ahí ¿ves que bufante esta bufada? yo eh de acá ok entonces voy a trabajarle porque ya se me está acabando el tiempo entonces yo voy a hacerle en color esta recuerden que llevaba base crema ok entonces voy a pasarle el mismo crema en el cabello utilicé cocoa cocoa de base y después crema ok entonces vean que tengo acá mi corona acá adentro todavía me faltan unas partecitas pero lo voy a hacer por partes porque vean que lleva bastante trabajo entonces no nos da el tiempo de hacerlo todo ¿verdad? entonces yo voy a hacer estas partecitas para que ustedes nada más puedan ver cómo sería y ya lo demás va a ir exactamente igual la corona la voy a trabajar en los mismos tonos que trabajé las hojitas crema crema en brocha seca así es ya lo tenía de base y ya estaba añejadito y le voy a pasar color blanco para quitarle lo más que pueda el color crema y ahora sí vamos a trabajar en blanco estas partecitas son acá vamos a ver vamos a subir vean que lindo que se ve bastante bastante blanquito porque yo quiero que se vea bien bien blanquito lo único el crema se va a ver este ay esperen si que me piense este muy bonito de robo gracias el 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 rostro hermano de San Ejo si Rocío el el único que se va a ver va a ser la profundidad en tono crema ok quiero que toda la parte de encimita se me vea en blanco el lazo de que color el lazo se lo voy a pintar yo creo si no me equivoco en dorado ok voy a ver si en dorado o en plateado el pastel recuerda primero crema y después blanco ok para ver que partecita me falta toda esta orillita muy cuidado si lo vamos a hacer ya no me tienen metida las chiquillas ah ya no me tienen metida las chiquillas si esta jugada con burbujas no me tiene contenta ok vean como le queda bien bien blanquito ok así voy a trabajarle toda esta parte de acá si ustedes gustan encima de esto le pueden poner un poquitito de twinkles del que ya habíamos utilizado dorado para que se le vea un poquitito de escarcha ok este porque en este caso pues ya ven que no estamos utilizando así como mucha escarcha ni mucho menos entonces se la pueden poner y no se va a ver saturado ok entonces vamos a proseguir voy a terminarle nada más la carita y ya terminaríamos nuestro proyecto del día de hoy vamos a ponerle ¿cómo se llama este color Rafa? coral vamos a ponerle un poquitito de coral este se me va con un se me confunde con el otro para ver que hice mi pincel de los ojitos entonces voy a ponerle en la boquita así se vino el agua perdón pero si lo veo mi tapó una boca toda desfigurada si Ana los son bonitas ya son bastante bastante amplios ok vean que es un color suavecito para la boquita no queremos tampoco que se vea muy cargada ok estamos trabajando en tonitos que se vea tierna Carmen en este caso utilizamos la brocha seca y hicimos decoupage en esta parte inferior del angelito y tengo por acá el negro vamos a delinear esos ojos vamos a ver si lo puedo hacer de tal manera que ustedes lo aprecien ella tiene los ojitos cerraditos entonces nada más se lo vamos a delinear ok vamos a delinear ese ojito y le vamos a hacer unas pestañitas vean por ahí le hicimos nada más ya tiene el ojito cerradito entonces unas pestañitas por ahí como se ve la parita voy a hacer voy a hacerle unas cejitas en el mismo color cocoa que fue el tono del pelito un poco un poco un poco un poco un poco Si está lloviendo bastante, guarde una meliña. Y le voy a poner con el mismo coral que le puse en los labios, le voy a hacer un poquito de brocha seca en esa mejillita, ¿ok? Vean que es con el mismo. Y le voy a poner un ratito. Veanla ahí como queda entonces nuestro trabajito del día de hoy. Vean lo que hermoso que queda. Veanlo. Vean como quedó abajo nuestra servilleta. Y así queda nuestro angelito. Vamos entonces a pasar a la rifa. Vamos a ver, los voy a mover por ahí un momentín. Un momentín, un momentín. Un momentín. Vamos a ver, un momentín. A moverme por aquí. Y ahora les voy a enseñar algo más o menos para que vean. No, porque luego me confundo. Para que vean, vean, son 2.374. Para que se vieran todos los nombres. Se vería algo así. Bueno, ahí todavía no se ven. O sea, para que se den una noción de por qué no se ven. Ok. Ah, está poco. Jajaja. Estaba bien el listón. Entonces vean, aquí está 1 a 2.374. 1 y 2.374. Y dice que el ganador es... Marta Alvarenga. Vamos a ver si está por ahí Marta. Ahí está. Esta servilleta también está bien bonita. Mientras contesta Martita. Les voy a enseñar, vean. Vean qué linda que está esta servilleta. Para ponérsela también a ese angelito. En la parte. Ahí está Marta. Ahí está Martita. Aquí estoy. Gané eso, Marta. Perfectísimo. Pues bueno, chiquillas. Entonces, nos vemos el día miércoles, si Dios lo permiten. Vean, vean cómo quedó el angelito. No vean el desorden donde yo trabajo. Y así quedó. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el día miércoles. Chaito.